¿Qué más tenemos, hermano? Bueno, ya llegó el momento del tip del día. Acá les voy a platicar. ¿Quieren saber cuál es el tip del día? Por supuesto. Vénganse acá a ver. Todos los días vamos a compartirles un tip que le pueda servir a usted para cualquier ocasión en su casa, no nada más para algo especial. Y el día de hoy yo les quiero compartir un gran tip que lo he llevado a lo largo de mi carrera. Lo he hecho casi prácticamente todos los restaurantes o trabajos en los cuales yo he tenido algo que ver. Y esto me ha ayudado mucho, tanto para aprovechar muchísimo cuando compro hierbas para sacarle el jugo a estos tallos que de repente usted va al mercado y le venden por el mazo nada más, o le venden así, por ejemplo, el romero, se lo venden ya en un atadito, y usted por lo general va a usar una hojita, va a usar las ramitas, algunas porque es muy fuerte, y el tallo ahí queda y lo tira a la basura. ¡No! Ahí le va, ¿eh? No, 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 no. Deberíamos tener este el rotundo, no con el... Ya sabes, con el dedo de este tronador. Ahí le va. Bueno, miren, con todo el romero que le quede, con el tallo de la albahaca, el tallo del perejil, del cilantro, usted va a hacer lo siguiente, mire nomás. Tony, Tony. Tenemos acá... Vean, vean, vean. ¿Dónde, dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde, dónde? No, ya, no me he echado, perdón. ¿Qué pasó? No, ya, ahí se quedó, ahí se calmó. Ahí se quedó, ¿qué pasó? Ahí lo dejan. Ahí lo dejan. Eso es lo más bonito que ellos se meten. Ya, ahí lo dejan. Perdón. Ya, perdón, me echaron, perdón. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? No, no, es cierto. Haciendo aceite de hierbas, mi gente. ¿Qué hacer con los tallos? Son un aceitito, mijo, que vamos a hacer con las hierbas que compras, de repente, que tienes mucha, para aprovecharlo muy bien. Miren, en este refractario, que aguanta calor, vamos a agregar todas estas hierbas. Tengo aquí tanto tallo como hierbas frescas que ya no utilicé o que no tengo yo planeado utilizar. Entonces, agregamos esto para que no sea tan costoso, pero también va a tener un sabor increíble. Aceite vegetal y aceite de olivo. Ah, caray. Tanto por tanto. ¿Miti, miti? Tanto por tanto. Miti, mita, mijo. Esto, miren, si no quiere preocuparse, caliente un horno a 120 grados y lo puede dejar ahí dos, tres horas, apagar el horno y el siguiente día sacarlo nada más y va a estar su aceite infusionado divinamente. Para sus ensaladas, para quesitos, para cevichito, para mayonesa. Increíble, pero bueno. ¡Gracias, Caño! ¡Nuestro tip del día! Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar Cocineros mexicanos ya va a comenzar En Azteca siete juntos van a cocinar Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos Cocineros mexicanos